Silvanita María, mira por favor, ¿qué es esto? Sí Mirna, buenos días Ángeles, Américo Vespucio con la Ruta 68, un accidente vehicular que en este minuto está ocasionando muchísimo taco, muchísima congestión, por ejemplo para las personas que van a Maipú. Ese vehículo blanco que ustedes ven allí y que ya están por llevárselo, quedó entre medio de dos camiones. Una mujer que venía conduciendo desde Pudahuel, recién recién saliendo de su casa, iba rumbo a su trabajo y aparece de repente un camión tres cuartos, un poco más pequeño del camión que está al lado de este vehículo y la acorrala, la choca o la alcanza digamos y cuando colisionan estos dos vehículos ella queda acorralada y muy muy pegada a este otro camión que es un camión de carga por supuesto mucho más grande que transporta alimentos, mercadería. Y la persona tuvo que ser trasladada también a un centro asistencial aparentemente con lesiones menores. El taco se los encargo porque mucha atención a las personas que van por ejemplo hacia Maipú, una vecina de Pudahuel me decía que se demoró tan solo 20 minutos en ingresar a la autopista por ejemplo y arriba por ejemplo en Vespucio la salida de Las Condes, perdón en la Ruta 68 estamos como a la altura de la salida de Las Condes, la salida que va también rumbo al aeropuerto. Y hay una especie de trébol acá, los que han pasado por esta intersección de estas dos rutas saben que hay una especie de trébol entonces la neblina, este accidente está ocasionando muchísima muchísima lentitud. De hecho están acá unas vecinas, ¿ustedes son hermanas de la persona que chocó? Sí, soy hermana de ella. Primero que nada, ¿cómo está ella? Está bien, fueron temas leves, la persona de la ambulancia dijo que había sido el efecto del latigazo nada más, el dolor en la cervical. Y ya quedó como entre medio dos camiones, ¿no? Quedó entre medio de este camión el Volvo y un camión pequeño, tres cuartos, que se dio a la fuga. Sí, porque no lo vemos acá, nos decía el conductor del otro camión que siguió avanzando, digamos. Sí, dijo algo de que estás bien, ya, chao, nos veo, yo soy de la vega. Y se fue. Claro, bueno, parte de las declaraciones que me da entonces una de las hermanas de esta persona que venía conduciendo. El taco podría disminuir un poquito porque ya están subiendo el vehículo blanco a la grúa. Y lo otro también que de verdad que nos llama muchísimo la atención es que el otro camión no se haya detenido o no haya estado acá mientras se hacen los peritajes correspondientes. Si no, como lo decía la hermana de la conductora de este vehículo pequeño, un Nissan, si no me equivoco, el conductor solamente le dijo, estás bien, y se fue. Ha debido quedarse también, es lo correcto, así como se quedó el otro conductor, el de este camión Volvo, que es mucho más grande, que yo les decía, yo les decía, trasladar mercadería a supermercados. En este minuto hay dos de las tres pistas de Vespucio ocupadas por justamente este procedimiento que se está llevando a cabo. Entonces, se está haciendo un desvío importante que, como les decía, las personas que van, por ejemplo, hacia Maipú, por la altura de la salida 20B, se están encontrando con este taco que podría ir disminuyendo a medida que avanzan. Entonces, ya sacaron el auto y ahora falta que este camión se mueva, saquen los bonos de seguridad, el personal de la autopista de asistencia vial, y ya pueda normalizarse un poco más el tránsito porque a esta hora, ustedes lo pueden ver, es de muchísima, mucha congestión, hartos camiones, pero lo que nos dicen y nos confirman de la autopista es que efectivamente ya van a habilitar esta pista. Están los camiones, personal de la autopista, las camionetas, ambulancias, entonces por eso había mucho, mucho taco acá, pero debería habilitarse en breve Ángeles Mirna porque ya de hecho a nosotros también nos están pidiendo que nos salgamos de la vía para poder habilitarlo. Ya están moviendo el camión, así que nosotros también nos retiramos para poder, para no hacer taco, y ya comienzan a habilitar entonces acá esta vía, Américo Vespucio, con la ruta 68. Mucha paciencia se tiene que tomar esta ruta Ángeles Mirna. Paciencia, no desesperarse porque eso también genera otros accidentes de tránsito que vienen de coletazo, ¿no? Gracias Anita María, retomamos el contacto contigo.